Todos, todos recordamos cuáles son las notas musicales. Muy bien. Entonces, vamos a nosotros ver acá, vamos a recordar lo de la clase pasada, dónde están ubicadas cada nota musical en el pentagrama. Recordamos también que el pentagrama eran las cinco líneas, ¿no es cierto? Las cinco líneas. ¿Y cuántos espacios tenía el pentagrama? ¿Cuántos espacios tenía el pentagrama, chicos? Cuatro espacios, ¿no es cierto? Cinco líneas, cuatro espacios. Bien, vamos a ver dónde están ubicadas cada nota musical. Recordamos, ¿cuáles serán las notas musicales, chicos? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no es cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, entonces, una vez que ya hemos reconocido la clase pasada, reconocimos cuáles serán las notas musicales. Ahora vamos a memorizar, vamos a aprender dónde están ubicadas cada nota musical, de acuerdo al pentagrama. En la mayoría de nosotros conocemos las siete notas musicales naturales. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Eso es a lo que en música llamamos la escala mayor natural. Y en este video vamos a aprender diferentes maneras de leer. ¿A qué me refiero? A que a lo largo de la historia se han utilizado diferentes formas de escribir las notas musicales, ya sea como grafías o símbolos o por medio de letras o sílabas. Al sistema que utiliza el pentagrama se le llama escritura formal y las notas musicales se leen en las líneas o espacios que en él se encuentran. Si viste mi video titulado El Pentagrama, recordarás que también existen las líneas adicionales y el día de hoy ocuparemos la primera. En un momento intentarás por qué. Como también ya vimos en uno de mis videos, la clave de sol se escribe en la semilla. Esa clave de sol, recuerdan chicos, la clave del sol siempre está al principio, ¿no es cierto? Al inicio. Justo al inicio. En la segunda línea. Por lo tanto, ella nos ayudará a ubicar la nota sol en la misma segunda línea. En la segunda línea. ¿Dónde está ubicada la nota sol, chicos? Chicos, ¿dónde está ubicada la nota sol? En la segunda línea. En la segunda línea. Vamos a hacer nuestro punto de partida. Para que sea más fácil de explicar, utilicemos también el método de notas por sílabas, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si. Aquí tenemos la nota sol. Será la primera que veamos para que nos ayude a ubicar todas las demás. Además, utilizaremos un patrón de línea, espacio. Como la nota sol está en una línea, la siguiente nota la pondremos en un espacio y esa nota es la. La, ¿no es cierto? De sol que sigue la. Si es línea, sigue espacio, recuerda. La terminación corresponde de nuevo una nota en una línea, la tercera. Sí, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Sí dónde irá, chicos? Sí. Línea. Línea. Línea, muy bien. Línea, espacio, línea. Sí corresponde. Esta nota es sí. Ahora partiremos de sol hacia atrás. Ahora para abajo, chicos. Si sol ha estado en línea, ¿dónde estará fa? Espacio. Espacio. Es decir, de manera descendente. Como sol está en una línea, la nota anterior debe estar en un espacio. Y esta nota es fa. A la siguiente nota le corresponde una línea, la primera. Y es fa. Mi. Mi. ¿No es cierto? Mi, ¿dónde estará? ¿En línea o en espacio? Mi. En línea, muy bien. En línea. Aquí el pentagrama se terminó, pero no las notas. Por eso, ocuparemos el espacio que está debajo de la primera línea. Para la nota re. Y para nuestra última nota. Espacio. Espacio. En re, en espacio, ¿no es cierto? Y para dos, chicos, ¿qué agarro? Si ya no está dentro del pentagrama. Línea. Una línea adicional inferior, ¿no es cierto? Una línea adicional inferior. Muy bien, Arianna. Muy bien. A ver, chicos. En realidad, ocuparemos la primera línea adicional inferior para todo. Se llama primera línea adicional inferior porque es una línea que está fuera del pentagrama, por eso lo de adicional, porque la añadimos, y de abajo del pentagrama, por eso lo de inferior. Y de abajo, recuerda que inferior se le llama A y está abajo. Ahora que ya conoces la ubicación de todas las notas, es mejor que inicies escribiendo o leyendo desde Do, añadiendo la línea adicional que ocupa y luego subiendo en la escala hasta llegar a 5. Si viste mi video, las figuras rítmicas, recordarás que la parte que más debes cuidar al escribir o leer notas es la cabeza de las figuras, ya que esta es la que nos indica qué nota estamos leyendo. Bien, chicos. Entonces, ahí hemos recordado lo que es la ubicación de las notas musicales, ¿bien? Todos, entonces, la actividad que les había dejado anterior, de la anterior clase, ha sido que ustedes dibujen en su sketchbook lo que era el pentagrama y ubiquen las notas musicales, ¿cierto, chicos? A ver, ¿me desactivan el audio, chicos? ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos esto, que es el pentagrama dibujado, cada uno ubicado ya las notas musicales, vamos a dirigirnos a realizar nuestras fichitas, a ver si me han entendido. ¿Todos claros, chicos? ¿O tienen alguna duda? No, mis. Ya, muy bien. Empezamos, chicos. Por ejemplo, aquí está. Vamos a ubicar cada uno. Primero, ¿con qué empezamos? Con el verde. ¿Qué nota musical es? Do, do. Muy bien. Do, 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 do. ¿Sigue? Re, re. Re, muy bien. Re, re. A ver, este. A ver, chicos, un ratito. Re, muy bien. Tenemos do, re, ¿qué sigue? Mi, 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 mi. Muy bien, mi. De mi, ¿qué sigue? Fa, 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 fa. Fa, fa es, fa es. Sol, espacio. Es espacio, ¿no es cierto? Buenos días. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Do, re, mi, fa, ¿qué sigue? Sol, 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 sol. Sol es línea, ¿no es cierto? Sol es línea. ¿Qué sigue? La, 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 la. Fa, sol, la, la, la es espacio. ¿Qué sigue? Sí, 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 sí. Do, nuevamente, do, es espacio. Es espacio. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, como ya acá tenemos ubicadas las notas musicales, a ver, desactivamos, chicos, los autos. Los audios se escuchan medio entrecortados Ya chicos, continuamos en el siguiente Este primero, ¿qué será? Do Do, no es cierto, do El que tiene la línea ahí, el que tiene la línea Ese se llama do El siguiente, ¿qué tipo de nota musical será? Mi, mi, mi No es cierto, mi, fíjense Está en la primera línea, la primera línea, chicos No La primera línea, primera línea, ¿qué es? Mi Ya, mi Mi La Seguimos en el siguiente, primero, segundo espacio La La Muy bien La La Ubicamos acá, la El siguiente, primer espacio Primer espacio La 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 El siguiente, abajito Abajito Re 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 Mi 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 O sol ¿Qué dice? Sol Sol No es cierto, no es, ya Ya, ya les escuché, chicos Ya les escuché, sol Primero Y segunda línea Sol Ya, primera, segunda línea Sol Ya, chicos Ya, a ver, vamos a seguir abajo El primero El primero El segundo, ¿cuál es? Sol La Sol La La La, chicos Primero, segundo espacio Ya, esperen Re Primero, segundo espacio La El siguiente Re Re Muy bien El siguiente Primer espacio Sol Fa Sol 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 Fa 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 No se confundan Primer espacio Fa Sol 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 Do 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 A ver, abajo Re Muy bien Una sola vez, chicos Me dicen Ya, una sola vez Ya no estén repitiendo Una sola vez, chicos Re El siguiente Primero Primera Segunda Tercera línea Primera Segunda Tercera línea Sí Sí Muy bien Sí El siguiente Segunda línea No Sol 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 Muy bien Primero Segundo espacio La 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 Este de acá Do 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 Muy bien Primera línea Mi Mi Re Mi 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 Ya, chicos No se confundan Ahí hay algunos que se están confundiendo A ver, vamos con el último A ver, miren su sketchbook Miren su sketchbook Mi 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 Oye Fa 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 Mi Do 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 Re No se confunden, chicos El que está bajito El que no tiene la línea Ese es Re El que tiene la línea Así Ese es El que tiene la línea Así Ese es Do Ya, chicos No se confundan Mira, este tiene la línea es esto y el que no tiene la línea es re ya continuamos con el siguiente ¿qué será? sí miren primero, segundo, tercera línea primero, segundo sí 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 el siguiente fa fa primer espacio fa y el siguiente sol 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 muy bien chicos muy bien a ver, vamos a hacer uno más ya a ver acá primero, segundo espacio ¿quién está en el segundo espacio? la la latido latido la 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 latido ya, muy bien chicos acá le voy a poner la la ahora vamos a ver en el siguiente chicos en el sí 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 tercera línea sí no es cierto sí silencio sí de silencio así dice sol 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 ¿cierto? el siguiente do 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 tercer tercer espacio do 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 este es el do mayor ¿no es cierto? un do ahí sí mish do vayó la 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 y el de abajo te dijo Fabricio la calabaza calabaza la el siguiente primer espacio ro ro pat 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 Farola Farola Muy bien chicos Ahí hemos visto algunos Farola no, Farola Muy bien Empezamos Primero, segundo, tercera línea Sí Farola Tercera línea Primero, segundo, tercera línea Sí Primera, segundo, tercera Espacio Do, do, do Do mayor, do mayor Do mayor, do mayor Do mayor, do mayor La primera línea Re, re, re La primera línea Mi Re Debajo de la primera línea Re, ¿no es cierto? Debajo, re Segundo espacio Segundo espacio La 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 Muy bien La Muy bien La Segundo espacio La Seguimos Primer espacio Fa 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 Do Que es muy conocido Do 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 Primero, segundo, tercera línea Sí Sí Mi Sí El siguiente Mi 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 Fa Fa Primero espacio Fa Mi Fa Sí Sí Miren chicos Acá ya lo hemos hecho De color azul La Sí ¿Cómo se lee la nota? Si Do Mi Re La Fa Si Do Mi Relafa Do Si Fa La Continuamos Muy bien chicos Continuamos el siguiente Primera, segundo, tercera línea Sí 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 El rojo ¿Qué color es ahí? Tercer espacio Do 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 Primera línea Mi 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 La, 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 do, 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 do. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, vamos a ir al siguiente. El siguiente. Vamos a hacer esto de acá. Segunda línea. Sol. 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 Tercera línea. Sí, sí, sí. Re, 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 re. Primer espacio. Primera línea. Sí. Muy bien. Segundo espacio. Sol. Sí. La. ¿No es cierto? La. Segundo espacio. La. Do, 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 do. Do mayor, do mayor. Muy bien. Mi. Fa. Primer espacio. Fa. Fa. Segundo espacio. La. La. Do. 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 Muy bien. Muy bien. Esta es la adicional inferior. Vamos a ir acá. Mi. 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 Muy bien. Mi. Segundo espacio. La. 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 Re. 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 Fa. 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 Sí. Tercera línea. Sí. 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 Do. 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 el siguiente do menor do menor segunda la 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 muy bien sí tercera línea sí segunda línea mi 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 es la primera línea, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, ahí hemos trabajado lo que han sido las notas musicales. Ya hemos ubicado en nuestro pentagrama, ¿ya, chicos? Vamos a hacer un pequeño jueguito. Vamos a trabajar con tres notas musicales. Mi, que es el de color verde, la primera línea. Sol, que está ubicado en la segunda línea de color anaranjado. Y la en el segundo espacio. ¿Ya, chicos? Ubicamos mi primera línea, sol segunda línea y la segundo espacio, el que está más arriba. Ya, iniciamos entonces. Ustedes me van a ir dictando qué notas musicales para yo seleccionar. ¿Ya, chicos? Empezamos. La, sol, la, muy bien, mi, ¿no es cierto? La, la, mi, la, mi, la, mi, sol, 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 la, mi, sol. Muy bien, chicos, ahí lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho muy bien.